Así le vamos a pedir al Señor. Señor, tu palabra nos ha movilizado esta noche y nos ha movilizado a levantar los ojos y ver los campos que están blancos. Nos ha sensibilizado por tu Espíritu Santo para decidirnos, como decía nuestro predicador, profetizando sobre nosotros, a probar una vez más y a ver que tu gloria se puede manifestar de manera maravillosa en cada rincón de nuestra patria y en todo nuestro continente. Este sueño que en esta noche hemos decidido empezar a ser realidad, queremos que de veras sea tu Espíritu el que nos guíe para hacerlo conforme a tu voluntad. El potencial no solamente de capacitación, sino de formación en el sentido más amplio de una universidad es extraordinario. Las posibilidades que sus institutos de investigación, sus programas, pueden tener son de un impacto tan profundo en la sociedad. Y nosotros quisiéramos, aun cuando el sueño recién comienza a concretarse, ponerlo sobre el altar del carro para tu gloria, como un instrumento en tus manos, para que una vez más se abran las oportunidades de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vamos a necesitar de las habilidades, las pericias, la inteligencia, la santuría de muchos. Vamos a necesitar el trabajo, el esfuerzo, la paciencia, las fuerzas para seguir adelante. Vamos a necesitar los recursos materiales, y esto, Padre, no es lo más importante, porque sabemos que cuando hacemos tu voluntad, vos sos el primero en poner los recursos. Pero te damos gracias, porque nos das esta noche la fe, el coraje, la responsabilidad de asumir este proyecto como parte de tu pueblo, para desafiar a todos los que invocan tu nombre y siguen tu palabra, a unirse a nuestras fuerzas y a levantar esto para tu gloria, para tu honra, para la extensión de tu bebé. Guíanos paso a paso. Ayúdanos en cada página de esta historia que estamos comenzando a escribir juntos, para que en todo y por todo podamos bendecir tu nombre y lleves toda nuestra alabanza agradecida por tus acciones de poder a nuestro favor. Para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.